¡Hola niños y niñas del bergamin! Hoy vamos a hacer otra receta nueva que es un snack muy facilito y seguramente que os va a gustar mucho. Así que espero que lo disfrutéis. Un besito muy grande y vamos a comenzar. ¡Hola! ¡Hola niños y niñas! Para nuestro snack voy a mostrarles los ingredientes. Ok, es muy fácil, 2 slices de cheese, 2 slices de ham, 1 tomato, bread, yeah, like this, 2 sticks, 1 mold, y vamos a necesitar un cutting board. Vale, para nuestra receta de hoy, que va a ser un snack muy facilito de preparar, vamos a necesitar 2 lochas de queso, 2 lochas de jamón, un tomate pequeñito, pan, que sea preferiblemente de sandwich, ¿vale? 2 palitos, que nos sirven como los palitos de los pinchitos, que también lo he enseñado antes. Un molde que, en este caso, si no tuviéramos un molde, no va a salir a nada, porque con un vasito boca abajo, ¿vale? También podríamos dar forma, que ahora después lo veréis. Y la tabla de cortar. Así que, ahora nos vemos. Firstly, we cut the tomato in slices, yes, like this, and we put in a small bowl. And now, we are going to use the bread, yeah. And, with the mold, we are going to do different forms, ok. And, we press like this, on the bread, really, really, really hard, ok. And, with the finger, obviously, you have to wash your hands really well, you see. And now, you have the form here, yeah, like stuck. If you don't have a mold, don't worry, yes. With the glass, you put in the bread, you press like this, ok. Yeah. It's easy, yeah. And you have another form. Now, it's a circle, but it's easy as well, ok. Yeah, you see it, really nice. You have to pick up the table from scratch, okay. And, with the flour and last one, you have to do a little bit of it. And, with the flour and last one, you could cut the pork and the flour and also do the flour. With the flour and last two, you could make more than one. rebanadas, tantas rebanadas como queráis y el tamaño que después queramos meter en el palito, tanto el tamaño como la cantidad, ¿vale? Así que ahora os lo vuelvo a mostrar otra vez. Ok, now we have here 4 stars, do you see? Yeah, like this, and now we are going to do the same with the cheese and the ham, yeah, with the mold again, yes, and you cut like this, cut, perfect, yeah, do you see? One, and now with the hand to open the slice, sorry, like this, yeah, and you cut again with your fingers, yeah, like this, yeah, and you have the star again, like this, yeah, you break the slice, don't worry, you break, yes, and you have the star here, yeah, like this, and you can do the same with the rest of slices, yes, the same with the cheese, like this, the same with the ham, like this, ok, really, really easy, you break, and you have the form. Bien, como habéis visto, pues es muy fácil, cortamos con el molde también el jamón y el queso, podemos cortar tanto jamón y tanto queso como queramos, dependiendo de las lochas que le queramos poner, y nada, y se van haciendo las formitas. Que no tengo el molde adecuado, pues lo vuelvo a repetir con el vaso como ya he mostrado anteriormente. Pues nada, ahora nos vemos otra vez. Now we have all the ingredients, yes, with the different forms, and we have the first stick, and we put the ingredients inside, tomato, bread, ham, cheese, bread, tomato, tomato, and cheese, and we have our first snack, yes, we put like this, and we do the same, bread, with the other stick, with the other stick, with the other stick, tomato, like this, bread, ham, cheese, for example, tomato, ok, oops, sorry, tomato, bread, and cheese. And our snack is ready, yes, it's very easy, very funny as well, with different forms, ok, and it's great. So, vale, pues, lo que hemos hecho que ha sido preparar los ingredientes en la tabla con las diferentes formas, muy facilito, y después hemos cogido el palo y hemos metido los ingredientes en los diferentes palitos. Podemos combinarlo como queramos, que primero queremos el pan, después el queso, el jamón, el tomate, pues ya como nos vaya gustando, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis, ha sido una receta muy facilita, y mandadme más vídeos, que por lo que veo estáis animando un montón, y eso me gusta mucho. Así que nada, os echo mucho de menos, I miss you a lot, a lot of kisses, and take care.